Bueno, nos encontramos acá en el ingreso al patinódromo de la ciudad de Mar del Plata, acaba de comenzar la actividad de esta disciplina, estamos con nuestros deportistas y también con Alejandro Sastre, bueno Ale, contanos quienes nos acompañan y que han realizado en el día de hoy. Bueno, acá tenemos Luquita Aguilera, él es de Caviagüe, participó hoy, quedó sexto en la final y después quedó octavo, más o menos, muy bien, así que muy lindo. Acá tenemos a Francesco Borneada, Cabral, también, él quedó en la primera, quedó tercero en la final y en la otra quedó sexto. Bien, los chicos se adaptaron a la pista enseguida, así que todo bien, esperando mañana, pasado y el jueves que tenemos carreras todos los días. Bueno, Francesco, contame, ¿dónde practicás esta disciplina allá en Neuquén? En SPC, pero en la ciudad deportiva, se llama el lugar. Bueno, contanos también vos, ¿cómo la estás pasando en estos juegos? Bien, acá estuvimos ya en un patinódromo porque donde Dios no hay, pura ruta nomás. Contento de estar participando de los juegos y representando a Neuquén. Bueno chicos, a seguir disfrutando de los juegos y a tener este lindo desempeño que vienen teniendo hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.